Cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón, comencé a pensar en todas las cosas que no podríamos compartir. Y es muy grande el vacío de no sentirse acompañada por nuestros seres queridos en los momentos más importantes de nuestras vidas. En México, se diagnostican anualmente más de 8.000 casos de cáncer de pulmón. Hasta hoy, el 90% de ellos muere a los pocos meses de ser diagnosticados. Recuerdo que mi padre nos decía, Sólo quiero tiempo para ver a quién se parecerá mi nieto. El tiempo tiene un nuevo sentido cuando aún hay sueños por cumplir. ¿Cuánto vale el tiempo cuando queda tanto por vivir? En cáncer de pulmón, por fin un mejor pronóstico de vida. Avastin Tarseva. Todo a pulmón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!